Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar Me cae en desayuno a la cama, no existe nadie como su mamá, no existe nadie como mi mamá Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar Toda su vida, laburó sin parar Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay Y vieja va a la plaza con pacartas, con las pacartas que yo mismo le armé Ella se apesta porque ella está harta, de que la fallen una y otra vez, de que la fallen una y otra vez En una de las manifestaciones, vino la cara y se la quiso llevar Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, los quiere matar Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay Síguenos de la merda Quisos vor moi